Esta es Nala. Es una estamfo que tiene sobre unos 3 o 4 años. Tiene lexmania. Como podéis ver, está todo llenita de carba mi niña. Pero ella se deja que la toque, se deja que la cure. Se deja, vamos. Ahí está ella. ¿Quiere que nada más que la acaricie? Eh, mi niña, mira. Y ella quiere que alguien la coja porque le van a tirar esto y se queda en la calle. Y ella está con un tratamiento de higan. Y con los pinchazos de la lismania. Ya no sé a quién pedirle ayuda porque no sale nada y ella cada día está peor. Como podéis ver, cada día está perdiendo más y más piel. Porque este no es sitio para que esté. Y aparte es que lo tiran todo. Ella duerme aquí. Venga, vamos a enseñar qué pasa nada. Esta es su casetita, que se la hemos puesto. Otra camita. Ahí tiene su comida. Bueno, su cacharro. Porque no le puedo dejar la comida puesta porque se la come la rata. Y su agüita. Y ella, pues, con lo buena que es, ella quiere que alguien la coja en su casa. ¿Eh? ¿A que sí, gorda? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres, mi niña? Ay, mira. Mira, ella. ¿Qué quiere? Uy, mi niña. Ella quiere que la coja a alguien. ¿A que sí? ¿Tú qué quieres? ¿Una familia? ¿Una familia quiere? ¿Quién me adopta? ¿Eh? ¿Quién me adopta?